Cientos de personas asistieron el domingo a las montadas de toros que se celebran en honor a las fiestas religiosas del Cristo Negro, Señor de las Esquípulas, en el municipio de Tipitapa, en la zona pacífica de Nicaragua. Pobladores de Tipitapa, a 35 kilómetros al este de Managua, asistieron al espectáculo taurino en un circuito cerrado, en forma de establo llamado Barrera. Al ritmo de música, al menos una docena de toros fueron soltados uno a uno dentro del corral para que montadores de cualquier parte del país se retaran a mantenerse encima de los animales el mayor tiempo posible. Ocho audaces montadores fueron tirados al suelo por los toros. Los animales, un poco aturdidos por el ruido y sin ser agredidos físicamente, trataron de embestir a los montadores, lo que ocasionaba el furor de los espectadores que gritaban y aplaudían de la emoción. La barrera cerrará sus puertas el próximo 28 de enero. Todas las actividades se realizan para celebrar la bajada de la imagen del señor de Esquípulas, patrón de ese municipio, que recorrerá las vías más transitadas de la ciudad.